y muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a de leyendo celda de minish cap y estamos en el arco de los vientos y si es la tercera mazmorra del es la tercera mazmorra el juego y si hay un montón de tierra por aquí donde podemos cavar y hay unas tres entradas vamos a empezar con el centro y parece que las ruinas son parte de estos de estos muros janetán avanza con cuidado para no caer en ninguna trampa de acuerdo vamos a ver nunca se sabe de pronto en el lugar para poner bombas iban a ir y los arcos que se nos van a tirar encima ups y y si bueno tiene una manera muy fáciles son muy fáciles de esquivar más claro que el agua no puede ser y bueno vamos a poner voy a poner la flea el arco cuidado y bueno de tres flechas y vamos a ver qué hay en ese cofre el mapa de la mazmorra vayan nada más empezar y ya conseguimos el mapa aunque claro necesitaremos las llaves pequeñas así que aquí no nos va a servirte a mucho algo me dice que tiene que ver con ese montón de tierra sí efectivamente bueno no por lo menos ya mire que por ahí no se puede vamos por la izquierda no hay nada no hay un montón de estalfos y pieces toma toma y si de dos de un solo espadazo digo un montón de espadazo dos de unos espadazos y bueno este si me dejaron algún drop pues bueno ya se perdió esos en estas calaveras esas calaveras los grandes bueno vaya vaya el típico de la saga es el ojo no fue una flecha es algo típico de esa saga a ver acércense un acérquense ah no parece que me vine muy arriba ups me descuide y recibe unos cuantos golpesazos de parte de esos esqueléticos mmm vamos a ver voy a absorber con hay un rupiente y bueno hay que acercarse con cuidado para que no nos roben para que no robe rupias mmm precaución contra rupientes hay que tomar distancia para que no te pille para que no pille como dije antes no vaya a robar rupias los chuchus duros mmm esos son los mil jefes del anterior mas borra mmm algo me dice que voy a necesitarlas si o si mmm me parece interesante ups mmm 1 hay que ser rápidos y bueno con eso abrimos la puerta pero voy a ir por y si mmm ah claro me equivoqué botón ahora si tenemos dos opciones para pasar ahora si es el momento de la aplicación comando a distancia ahora si y ahí viene flechas me equivoqué botón iba a hacer las flechas que miras pero no pero me equivoqué botón o quizás no lo uní 1 menos quería hacerlo al mismo tiempo pero bueno como eh no mejor no me pongo con esas y más bien me pongo a flechear y ya a lanzar flechas y sale para pintura vamos a ver que tenemos aquí una brújula vamos a ver voy a ver no hay para bombas ahí me imagino que debe haber corazones y flechas típico en el anterior capítulo ya hemos usado las piedras de las fiestas de toras para poder pasar al arco del viento ahí vienen unos robs hay una vez se cayó al vacío y nada más ahora sí es el momento de la duplicación ahora sí ups un mal cálculo pues sí ahora es el momento de ir para el otro lado para mover esa piedra y vaya viajecito que se hizo ahora sí dale palanca y la llave se cae para el fondo una llave que cae de vamos a tirarnos por la llave no ha caído algo será cosa mía también vamos a caer y con eso conseguimos nuestra primera llave pequeña voy a mirar en el mapa sí ahí está ya que estamos ¿por qué no vamos a explorar las otras puertas? las otras puertas ya que estamos las otras entradas empezando con esta la que está más alejada dice ups hay una fiesta de corazón ups y sí estoy recibiendo corrientazos por la curiosidad y sí a ese paso a ese paso a ese paso va a morir electrocutado por nada por aquí no se puede así que vamos por el otro lado le traemos el mini para poder pasar toma 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 vemos que la chistita pase y con en ese cofre una piedra de la suerte me imagino que la palanca abre la puerta como no podría adivinarlo como no podría adivinar que era para eso toma toma me imagino que ese cofre dorado debe tener dinero rupias o piedras de la suerte o caracol las misteriosas entre ellos las caracolas son menos útiles de todos ahí necesitaremos duplicación cuidado con los armas ahora sí cuidado cuidado toma toma los eliminamos y ahora sí distancia uno dos tres cuatro cinco cinco baldosas y empieza de duplicación y con ello abrimos la puerta pero no efectivamente definitivamente necesitaré caer desde el otro piso en el piso superior desde luego puede ser el mini y por activar esa cosa el guardián activar el guardián ups me equivoqué botón ahora sí a destransformar en mini y listo eso no es de los que se empujan ahora sí y si en el fondo como que me haría bastante y listo la historia se repite tal vez vaya a ir por la llave y luego subir de nuevo para ir para comer para hacerme mini porque no ahora sí transformar en mini imagino que la cadavera digo la palanca para la llave pequeña y si voy a pasar aunque debería ir a bueno creo que ese portal mini será para no tomar un camino largo pero bueno que se le va a hacer y con ello conseguimos una pieza de corazón y nos curamos lo que perdimos y otra vez me equivoqué botón nada y ahora sí hacernos pequeñitos me imagino que no podré pasar un momento que si puede que vaya a poder salir como es que no cae en cuenta por aquí no es por aquí tampoco tampoco empujar por aquí tampoco no es cuestión de prueba ensayo y error y si lo conseguimos y ahí salimos ahora vamos para el centro que me imagino que ya tenemos las llaves pequeñas las llaves necesarias para poder pasar para poder entrar empezando por la izquierda para empezar con la izquierda y si no no me creo que otro lo cual más es y no me no le voy a poner cuidado a ese world master que me puede sacar a la entrada y bueno tenemos un bar y cerros cuidado y vale esos cosas pegan duro y bueno no es tan tediosos como los del celda 1 por lo menos podemos de dos el patrón de movimientos y ahí abrimos un portal a ver si conseguimos encontramos corazones para esperar de daño que nos ha dado no sólo hay copias y eso sí es velocidad y demás tontería y si me va a tocar quedar toda la vuelta para pasar sin ser golpeados por esas trampas como no va a ser de otra manera y en este lugar me parece sospechoso como que le voy a poner bombas los sospechoso desde un principio y dentro de ese cofre los guantes de topo y si era muy obvio lo de las bombas y tenemos tiene más dinero y luego miraré si puedo gastarme el dinero o o no o mejor dicho voy a ir a a gastar el dinero así que ahorita vuelvo y bueno aprovecho y voy a la tienda vamos a ver el carcac vale bueno no no se puede vamos a ver si podemos comprar me equivoqué botón no tengo suficientes rupias así que bueno voy por más bien iré por el boomerang y ya si por supuesto y con él seguimos el boomerang y bueno ahorita sí nos vamos a la mazmorra y llegamos y si bueno vamos a ir al ahorita que caigo podría dejar el capítulo por ahí y el otro día vamos a seguir explorando el arco de los vientos así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no olviden en darle un like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego